Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la finalización de los torneos institucionales de la cancha sintética y de microfútbol campesino en el municipio. Con éxito finalizaron los torneos institucionales de la cancha sintética y de microfútbol campesino, también el desarrollado en la categoría infantil en esta disciplina. El balance yo creo que es muy positivo, creo que tiene muy buena acogida los diferentes torneos, tanto los de la cancha sintética en categoría libre y máster como los de microfútbol campesino, masculino y femenino, también los de los niños, creo que es un balance muy positivo. La administración municipal y la dirección técnica de deportes también se vinculan con las diferentes premiaciones para estos torneos y ya la plata de la inscripción y todo eso se reparte también entre todos estos equipos que son los grandes finalistas de los mismos. Los torneos en mención tuvieron el apoyo de Servicops, Motoplas, Electro Hermes, Hamburguesas Don de Pacho, Ortodoncia Sergio Ríos, El Olímpico, Panadería Las Acacias, El Puntazo, entre otros amigos del deporte sonsoneño. A ver, a grosso modo, el campón de la sintética en categoría libre fue Servicops, ganó 2-0 al equipo Costrochueros. Tuvimos también en el torneo máster, el equipo campeón fue La Frontera, el equipo subcampeón fue El Argentino, en el torneo campesino masculino de micro el campeón fue La Palmita y el subcampeón fue Los Potreros, y en el torneo femenino de micro campesino el campeón fue Los Medios y el segundo lugar para el equipo gremio. Entonces creo que con todos estos torneos que se están desarrollando en el transcurso del año acá en el municipio, nos damos cuenta de la gran participación, por ejemplo en el torneo de la cancha sintética categoría libre, tuvimos 35 equipos participando, muy buena acogida, en el torneo de máster tuvimos 8, en el torneo de micro masculino tuvimos 16, en el campesino y en el femenino empezamos con 6 equipos, pero tuvo un deterioro el torneo, entonces vamos a mirar como lo mejoramos también este año, pero del indicador de resultado fue muy positivo todo lo que nos pasó, y creo que fue una sana convivencia y un sano desarrollo de los diferentes torneos. Para el próximo año se espera seguir fortaleciendo este tipo de torneos institucionales. Yo creo que la idea ya con el nuevo gabinete del alcalde también electo, se han hablado cositas así a mediano plazo, la idea es continuar y mejorar, esa es la idea de cada día, seguir y mejorar, me imagino que habrán algunos cambios también desde la misma parte administrativa, pero la idea es seguir, sabemos la buena acogida que tienen los torneos, y también hay que hacerlo por un buen servicio a las comunidades y por un buen manejo del tiempo libre.